¿Qué tal mis panas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Ya que continuaremos con la siguiente parte de esta historia. Espero que la disfrutes, que sin duda conmigo estará muy buena mi pana. En el episodio anterior. Nuestros amigos, Carlos y Cizar, tenían un vida pacífica, pues ellos creían haber acabado, con la organización. Pero siempre tenían un mal presentimiento, pero como no quería alterarse, decidieron ignorarlo, por lo que salieron a entrenar. Por otro lado Jorge, por fin se recuperó, después de mucho tiempo, pidiendo perdón a su hermano, y enterándose del final del bajo mundo. Pero inesperadamente, Carlos fue al hospital, pues al parecer, su casa había sido explotada, y su madre, sufrió heridas, pero se salió. Y se dio la noticia que ya pensaban, lo pues se le contó a Carlos y Cizar, que habían más sujetos, y que solo acabaron con una parte. Por mí que ahora habrá más sujetos que tendrán que enfrentar. Y con la ayuda de nuevos amigos, tendrán que enfrentar a los siguientes enemigos. Ya que tratarán con Jorge y Cizar a toda costa. Bueno por fin es el momento, Jorge está listo. Ya pregunté y ya se puede ir. Y ustedes Carlos y Cizar, síganme, ya que vendrán a vivir conmigo de por mientras ya que no tienen donde quedarse, y pensar. ¿Qué haremos con esos sujetos? Claro vámonos. Mi madre tardará mucho en recuperación, por lo que, no habrá problema dejarla, de lo contrario, ya la hubieran asesinado. Hermano. ¿Pero de dónde sacaste? ¿Esta casa? ¿Qué pasó durante todo el tiempo, que no estuve? Bueno es una larga historia, pero que nos lleva al mismo punto que Cizar y Carlos, pero entren. Les contaré, como paso. Nuevo jefe. Tenemos importantes noticias para usted. Descubrimos, que el lugar que mandó a estallar, para matar a los mocosos, que acabaron, con el bajo mundo, siguen vivos. Pues no estaban en el lugar, cuando pasó. Lamentamos mucho fallarle. Vaya golpe de suerte no, parece que esos mocosos, no serán tan fáciles, de acabar. Dígame nuevo jefe, ¿quiere que junte a los restantes, para acabar buscar a los mocosos y acabarlos? No, eso sería muy perjudicial para nosotros, en estos momentos, y en esta ciudad la policía ya no teme al bajo mundo, saben que ha disminuido, mucho nuestro grupo por lo que no sería bueno, tener a ellos tras nosotros. Pero lo que si me parece bien, es que los busquen. Descubran donde se esconden y avísenme. Y una cosa más, no se confíen, ya vieron de lo que son capaces, así que ya saben que hacer. ¿Cómo ordene, nuevo jefe? A este punto estoy seguro, que se dieron cuenta, que la organización, tuvo que ver con la explosión. Pero no me interesa, solo esperaré a que mis colegas, me digan donde está y cuando, los vea los acabaré con mis manos. Ya estuvo de, estos juegos tontos. Oye Carlos y Cisar, ahora que Jorge no está quiero preguntarles algo. ¿De verdad solo ustedes, pudieron, acabar con el bajo mundo? No es por ofender, pero no se ve que tengan mucha fuerza. Así que por favor tengamos, una pequeña pelea, quiero ver lo fuerte que son. Y si de verdad serán de utilidad, cuando localizamos en donde se encuentra, el que hizo esto. Te recomiendo no te confíes tanto, porque nosotros, tuvimos que pasar por mucho, para llegar en donde estamos. Pero con gusto te mostraremos, de lo que somos capaces, y de las ganas, que tengo por acabar, con ese líder del que hablas. Porque mientras más enojo tenemos, más fuerte, nos hacemos todos. Wow, su manera, es increíble, no tuve ni una chance de siquiera, poder tocarlos. Ya veo por qué pudieron hacer lo que hicieron. Te lo dije, no nos subestimes. Ya que, a diferencia de otros que pierden el tiempo, y solo hacen tonterías, nosotros nos concentramos en lo que de verdad importa. Sufrimos mucho, pero logramos superarnos cada vez más. Así es, y cuando sepamos, en donde se encuentra el líder, o quien sea que tengamos que enfrentar, nosotros, lucharemos hasta el final cueste lo que cueste. Me pregunto, que clase de vida, vivieron estos sujetos, su fuerza, y lo que dicen, lo dicen de verdad. Ellos son de esas personas que nacen una, entre, un millón. Me alegro que sean de mi equipo. Chicos, que paso aquí. ¿Por qué estás tirado hermano? Bueno ese no es el caso, como ya saben estamos en búsqueda del líder, pero como ya saben, cuando estuve en el bajo mundo no supe mucho, pero hice contacto con algunos amigos, que los admiran, y me dicen que han visto, a lacayos y cazadores, merodeando, por las calles. ¿Saben lo que significa verdad? Entonces eso comprueba, que si es ese sujeto que mencionaste, nos están buscando, por los que le hicimos al bajo mundo. Malditos, ese me tiene furioso, lastimaron a una persona que quiero, todo por su venganza. Y ya que tenemos, ese dato que dices que nos buscan Jorge. Pues que tal si les damos lo que buscan? Ya así, sacaremos la información, de donde está su jefe. Saldremos esta noche, Cisari y yo, y enfrentaremos a los que tengamos, que enfrentar. Esta rabia que tenemos, con esos idiotas, nos la quitaremos. Me parece bien, mientras ustedes van a ese lugar. Yo seguiré con la investigación, de algún suceso raro. Ya que, aunque lleguen con el jefe que ahorita está, en el bajo mundo, dudo que, nos diga en que lugar está el líder. Lo más seguro que esté en los afueras de esta ciudad. Gracias, te encargamos eso. Nosotros nos iremos y buscaremos a esos, cazadores o lacayos. Hoy les espero un buena, golpizaya. Buena suerte, amigos. ¿Qué tienes Jorge? Jorge, ¿por qué pones esa cara triste, puedes contarme, hermanito? Es porque, no puedo hacer nada. Mira a Carlos y Cisar, ellos irán a pelear contra esos sujetos, ellos solos. Y yo no soy capaz de poder ayudarlos, me siento inútil. Sabes, quisiera hacer más, que solo estorbar. No te sientas así, hermanito, créeme que estás ayudando más de lo que crees. Además Carlos y Cisar, por alguna razón, son muy diferentes de ti o de mí, no sé qué siento, pero ellos tienen algo especial, así que será mejor no meternos en su camino. Pero anda anímate un poco, ven acompáñame, y te enseñaré a usar algo que te puede servir, y créeme que ya no te sentirás inútil. Muchas gracias hermano. De verdad que tú, eres genial. Escuchen chicos, debemos seguir buscando, a esos mocosos. El nuevo jefe, quiere verlos pronto, por lo que hay que apurarse, y vengar, por lo que nos hicieron. Ya que la bombara que puse fallo, y ahora no sabemos dónde están. Y qué tal si mejor, los buscamos a ustedes nosotros, y nos dicen dónde está su nuevo jefe, para acabarlo. ¿Eh? Tú, tú, tú fuiste el que lastimó a mi madre, bastardo. Los acabaremos, aquí mismo. Bueno panas aquí acaba esta parte, pero no te preocupes que pronto se subirá la siguiente, ya que la búsqueda, apenas está por comenzar, y lo mejor vendrá, por lo que quédate y espera la siguiente parte mi pana, que no te la querrás perder. Bueno nos vemos en un, próximo, video. ¡Suscríbete al canal!